de perro, Valle de Bravo, Velo de Novia, Estado de México que tal amigos, como están, les saludo a su amigo el divino hoy de pasadilla, aquí en las cascadas Velo de Novia, Valle de Bravo, vean que excelso y espectacular este panorama, me da gusto que México tenga estas áreas ecológicas de reserva y en un buen estado Velo de Novia, Valle de Bravo, Estado de México, Toluca, hoy dominguito 24 de Octubre de 2021, dedícate a hacer más que a tener, dale like, comparte y suscríbete, te, 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 corazoncito y sígueme en mi canal y ve el video completo que está de agasta Arre papá y hasta donde toco